Hasta ahora, cualquier usuario nuevo que entrara a Netflix tenía la opción de disponer de un mes gratis en la cuenta, así como un mes de prueba para posteriormente, si seguía registrado en la plataforma, pagaba las diferentes cuotas que ofrecía. Sin embargo, Netflix retiró dicha disponibilidad gratuita, al menos si es un usuario procedente de Latinoamérica o España. Como bien dice la plataforma de streaming, estas pruebas varían en duración y por región, y es posible que no sea permanente. Lo que supone que no hay una duración estimada en cada uno de los países que se han visto afectados por el cambio. Otros servicios como HBO, Amazon o Spotify todavía mantienen el mes gratuito para nuevos suscriptores. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.